Hoy te platicaré del incendio de un bar en Sonora. Un bar sin las debidas revisiones de protección civil y con una salida de emergencia bloqueada por cartones de cerveza fue incendiado esta madrugada en el municipio de San Luis Río Colorado. Inicialmente, las autoridades investigaron si el ataque fue hecho con una bomba molotov y si fue por cobro de piso. Sin embargo, horas más tarde comprobaron que todo fue provocado por un cliente presumiblemente furioso y en estado de ebriedad que habría sido echado del negocio por mal comportamiento. En este video te platicaré de lo ocurrido en el bar Beer House en el estado de Sonora. Bienvenidos al caporal del 22 de julio. ¡Comenzamos! Un hombre incendió un bar en donde había alrededor de 80 personas en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Hace maniobras presumimos para extraer combustible. Posteriormente, dicho combustible rocía la puerta del bar y con un elemento que se presume puede ser un soplete como agente de ignición es cuando inicia el incendio. De inmediato, las clamas se propagan en el establecimiento mercantil, generando caos, humo y se interrumpe la energía eléctrica, estando en su interior en ese momento entre 50 y 80 personas. Acabas de escuchar al fiscal de Sonora, Gustavo Salas, narrar parte de lo que ocurrió esta misma madrugada en el bar Beer House, donde un hombre incendió el local y provocó las muertes de 11 personas. Antes de darte todos los detalles sobre este hecho, permíteme aclararte que no vas a ver en este video y que sí vas a ver. Lo que no vas a ver es el video que más se ha viralizado, el de la tragedia, el bar en llamas y la gente saliendo y gritando. No lo vas a ver por varios motivos. Uno, por respeto a mi audiencia. Dos, por las políticas de YouTube. Tres, porque aquí prima la información y no el morbo. Y cuatro, porque lo puedes encontrar fácilmente en cualquier otra red social o incluso en esta misma red social en otros videos. ¿Qué es lo que sí vas a ver? Vas a ver el video de la cámara de videovigilancia que capta las maniobras del agresor tanto para cometer el incendio como su huida. Dicho lo anterior, continúa. Se ha establecido que un sujeto hasta el momento no identificado llegó al sitio aproximadamente a las 0020 horas de este sábado el cual estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas y aproximadamente a las 1 a 20 horas inicia un altercado en el interior del bar ya que dicho sujeto estaba molestando a algunas mujeres que se encontraban en dicho lugar. Por ello, el personal del bar lo saca de dicho sitio ya que estaba bastante alterado y con un evidente estado de embriaguez. Así fue como comenzó todo para cuando el fiscal estatal ofreció esta conferencia de prensa todavía no tenían identificado al agresor. Te adelanto, actualmente ya fue detenido pero voy por partes. Como ya escuchaste, el agresor fue echado del bar según informaron posteriormente las autoridades porque estuvo molestando a un grupo de mujeres. El hombre llegó alrededor de la medianoche a las 0 horas con 20 minutos aproximadamente y fue echado del bar exactamente una hora después a la 1 con 20 de la madrugada. Al menos una cámara de videovigilancia instalada fuera del negocio grabó lo que hizo el hombre luego de que fue expulsado del bar. Se aprecia un vehículo al parecer tipo como grúa, remolque en el cual se aprecia una persona de complexión regular mismo que reversea y en otro ángulo se estaciona justo en frente del lugar de los hechos descendiendo al parecer es cuando estás rociando lo que es el combustible o preparando o preparando ahí podemos observar nuevamente se vuelve a cortar siendo la 1.52 el vehículo sigue donde mismo es cuando se da inicio el fuego inmediatamente el vehículo sale en huida y se ve la estampilla de gente saliendo del lugar en eso Inicialmente las autoridades creyeron que la agresión había sido hecha con una bomba Molotov y abrieron la posibilidad de que todo haya sido producto del cobro de piso por parte de la delincuencia organizada sin embargo por las imágenes que acabas de ver entre otras captadas por cámaras también instaladas afuera del negocio las autoridades descartaron esta versión y confirmaron que el agresor primero roció gasolina y después usó un soplete para prender fuego en total murieron 11 personas y al menos 6 resultaron heridas estas y otras grabaciones permitieron a las autoridades también identificar al agresor supieron que huyó hacia el norte del estado y del municipio obviamente ubicaron también detalles del aspecto físico de esta persona así como detalles de la camioneta en la que se retiró de tal forma que las autoridades de los tres niveles de gobierno es decir municipal estatal y federal hicieron un operativo principalmente en la zona norte de sonora pero también en las colindancias del lado del estado de baja california horas más tarde vía twitter el alcalde de san luis río colorado santos gonzález yescas hizo esta publicación informó que policías municipales ya habían detenido al agresor aunque no detalló la forma como lo capturaron este tweet fue publicado a las 2 de la tarde con 45 minutos y dice les informo que en estos momentos fue detenido por policías municipales el presunto responsable del incendio al antro birhaus en unos momentos más información sin embargo al momento en que estoy haciendo este video esa información adicional todavía no llega sobre los hechos y sobre los heridos en específico el fiscal de sonora aseguró que están siendo atendidos en hospitales públicos y que será el gobierno el encargado de todos los gastos médicos también de la atención que necesiten mientras que de los 11 fallecidos dijo que la mayoría murió por intoxicación que todos eran mayores de edad y de nacionalidad mexicana además de que ya habían identificado a 9 de los 11 de hecho entre estos 9 personas sin vida se encuentran integrantes del grupo mitosis que estaba tocando al interior del bar al momento del incendio esto ha sido posible confirmarlo debido a las publicaciones que por redes sociales hicieron los miembros del mismo grupo que sobrevivieron a esta agresión entre los fallecidos estaban el percusionista Adrián Becerra el guitarrista Ricardo Martínez y el saxofonista Aarón Hernández esta que te muestro ahora es una publicación hecha hace unas horas por uno de los integrantes del grupo y que estuvo presente en el lugar parte del texto dice afortunadamente mi esposa y yo salimos ilesos del incendio de Birkhaus la impotencia el dolor la rabia la duda y el trago amargo es con lo que sigo lidiando en este momento no se nos van simplemente grandes músicos llenos de talento y buena vibra se nos van padres de familia maestros amigos hermanos de la vida agradezco infinitamente las palabras de aliento y consuelo que me han brindado mis familiares y amistades en el transcurso de esta mañana gris me siento dichoso de estar rodeado de tanto amor y aún más afortunado de poder abrazar un día más a mi hija y a mi esposa nos espera un camino tormentoso a todos quienes formamos parte de la familia mitosis versátil y mitosis rock and ska que no se limita a quienes todos ven en escena somos una gran comunidad que se ha formado a través de los lazos tan maravillosos que nos permite forjar la música hace apenas unas horas el titular de protección civil municipal ricardo trigo dio a conocer que en lo que va del 2023 no había sido realizada ninguna revisión de este bar para valorar su correcto funcionamiento en materia de protección civil de hecho a tal grado también que el mismo alcalde dijo que las salidas de emergencia una de las tres estaba obstruida por cartones de cerveza te mostraré un video en donde escucharás primero al titular de protección civil y posteriormente al alcalde explicar sobre precisamente las deficiencias en la materia te muestro el video no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte muchas gracias el establecimiento fue verificado el cual no ha sido solicitado o no fue solicitado durante este año ¿no? o sea este año no llevaron a cabo revisión alguna en el alto en el lugar en el bar negativo no nos han dicho con certeza ¿no? una de las puertas de emergencia de las tres una de las de emergencia estaba este apilada con este cajas de cerveza ¿no? no sé si vacías o todavía con este cerveza ¿no? pero si están apiladas y que ahí se hizo se dificultó ¿verdad? la pasada estaba obstruida pero ya no sé si tú tienes conocimiento ahí bueno claro si fue la puerta de callejón donde la utilizaban como puerta de servicio ¿no? la cual estaba obstruida que lo comentaron los bomberos no sé Gracias por ver el video.